Hola que tal amigos y amigas televidentes de su revista Caribbean Soul TV, gracias por acompañarnos una vez más, quédese con nosotros que hoy traemos mucho para compartirles desde el quehacer institucional de la Huracán como el acontecer de los territorios del Caribe nicaragüense. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y allí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe, en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Recuerde buscarnos en las redes sociales, en el Facebook como Revista Caribbean Soul TV y en el Facebook de Noticinco Bluefields. También recuerde suscribirse a los canales en YouTube, el canal oficial de Huracán Nicaragua y el canal oficial de Yesilet Enrique Sotelo. Recuerde vernos a través de los canales de los diferentes territorios en el Caribe Sur, en Nueva Linea, a través del canal 17. En Bilwi, un saludo a nuestros amigos que nos ven a través del canal 5, canal comunitario intercultural y en el canal 22, voz e imagen de la autonomía. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Iniciamos. La Huracán desde su recinto Bluefields llevó a cabo el magno evento de toma de posesión a autoridad electa, en la cual se certificó a la maestra Heidi Guillén como nueva vicerectora del campus universitario. Veamos a continuación. Con una ceremonia espiritual y cultural, la Huracán, en su recinto universitario Bluefields, llevó a cabo el magno evento de toma de posesión de autoridad electa a vicerectoría como parte de los procesos del caminar institucional de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, donde se certificó a la maestra Heidi Guillén como nueva vicerectora del campus universitario Huracán Bluefields. Debería ser a la edición, al ser y en gobierno mayor de la sala que dice, licenciada en ciencia de la computación, a la edición informática y empresarial, y a través, como decirle de la ciudad de Luzi, con cero de la identidad en el 21631, al 1401, 203, 411, 08, como dice la actúa de la recinto de Luzi, para el periodo de hoy, el primer de mayo de los 31 años de la vida, los universitarios. Esta es una muy buena oportunidad para la institución. Siempre me acuerdo cuando el doctor Ray Hooker dijo que las buenas oportunidades son pocas. Yo digo que es una buena oportunidad porque nos hace poder como renovar, evaluar lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho muy bien, pasarlo a este nuevo periodo en toda una discusión y una concertación buscando una mejor salida a todas las cosas. Ahora, esta nueva, esta toma de posición cae precisamente en el momento en que vamos a comenzar la verificación de los mínimos, que es la evaluación de lo que ha hecho la institución en camino a la acreditación. Un proceso donde todo el mundo participa. Entonces, vamos a poder revisar con mucho cuidado lo hecho y continuar nuestro camino hacia la calidad. Para este nuevo periodo 2021-2026, desde Beiserrectoría estaremos fortaleciendo la parte académica, a los gremios, estudiantes, docentes, personal administrativo y por supuesto a nuestros aliados y a toda la sociedad costeña. Nuestro objetivo fundamental es que sientan que nuestra Universidad Comunitaria Intercultural es su casa. Su casa de estudio es donde pueden venir y seguir estudiando, crear capacidades y una vez que concluyan sus estudios, ser los mejores profesionales que la región necesita. Este acto no es solamente el interés de la comunidad universitaria, este es un acto de gran relieve para toda la región autónoma de la Universidad de Cali, especialmente las comunidades originarias, bajo descendientes y mesquitos. Unos padres, hijas e hijos, todos y todos son beneficiarios directo y directo de servicio de educación superior, que brinda a la universidad de la universidad de la universidad. La educación superior es una mejor inversión para el desarrollo, es una inversión para el futuro de la universidad y el bien común de todos y todos deseamos para nuestros hijos y hijas y las futuras generaciones comunes. Lo primero que yo quiero hacer, aquí hablando en nombre de la Presidencia de la República, estoy pidiendo a Dios que a mis altas y mis jeños le dé la paciencia de hoy para poder escuchar a todos. Y estoy pidiendo a Dios que también le dé la sabiduría de Salomón para poder decidir entre todas las propuestas y recomendaciones que se le hacen. Pero ustedes también tendrán que pedir esa paciencia y esa sabiduría a Dios. Yo lo estoy haciendo y ustedes también doycemos lo que lo van a hacer. Tienes que usar la infección de la carpeta para desinfectar antes de entrar en esta sección. Recuerda, yo me cuidé de mí y yo me cuidé de ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Si eres de un nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por Tecnología Educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de Coordinación de Tecnología Educativa. De tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviar a tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. En el marco del Día Internacional del Enfermero y Enfermera, estudiantes de la Carrera de Enfermería Intercultural de Huracán Recinto de Nueva Guinea realizaron un encuentro en el que recordaron el compromiso de ser un enfermero y enfermera intercultural. Veamos a continuación el reporte de Judith Robleto. Estudiantado de la Licenciatura en Enfermería Intercultural de Huracán Recinto Nueva Guinea, se reunieron con sus docentes y autoridades para celebrar el Día Internacional de la Enfermería, donde además recordaron el compromiso y entrega que implica ser enfermero o enfermera intercultural. Este día es importante para el mundo entero, porque es donde se reconoce la labor del enfermero y la enfermera. Es donde nos recuerdan que ustedes son importantes en los centros de salud, en un hospital, en un hogar, en la calle, en esta universidad o donde estén. Porque ustedes son los que van a estar preparados para ayudar a un paciente que lo necesite en cualquier lugar y en cualquier espacio. Y yo siempre les digo y les suplico, pongan en alto el logo de Huracán, en alto esta universidad, de sus actitudes, de sus proyecciones y de lo que ustedes quieran hacer con esta carrera, es que nos van a poner en alto a la universidad. Estén sus manos, estén sus mentes y estén en sus actitudes cuando vayan al hospital o a los centros de salud a atender a los enfermos, a ese paciente que necesita de ustedes. Y a tratarlo con cariño, que es lo que nosotros esperamos de ustedes. Y de ustedes digo que cada uno de ustedes y de nuestros graduados, que hacen la diferencia cuando dicen que ese se graduó en Huracán. El evento trajo consigo actividades lúdicas como sociodramas que reflejan las particularidades propias de la carrera, sabiendo que esta profesión obedece a una necesidad de preparación de talentos en la salud que respondan a las necesidades de la región. Esta emoción y este sentir, yo quiero que ustedes también lo sientan y lo lleven. Primer año están iniciando a llevar estas actividades. Yo quisiera que todos los estudiantes de la carrera de enfermería fueran ese entusiasmo, ese sentir del ser enfermero, como lo dice la enfermera a quien nosotros debemos de seguir como ejemplo, Florencia Nightingley. Se celebra en honor a ella porque el día de hoy, ella es su fecha de nacimiento. En honor a ella, nosotros las enfermeras y los enfermeros celebramos este día con mucha alegría, con mucha emoción, porque esa gran mujer que dejó todo por sus pacientes. Por eso yo les digo, el que quiere estudiar en enfermería es porque lo siente, porque tiene esa vocación, ese deseo de ayudar sin esperar nada a cambio. Yo siempre les digo, los enfermeros de Huracán marcamos la diferencia, porque aparte que somos enfermeros, somos enfermeros interculturales. ¿Y qué significa la interculturalidad? Que vivo conmigo misma, la emoción, el humanismo, estar innovando, dar ese amor, esa humanidad que debemos de tener con nuestros pacientes. La Huracán, comprometida con la preparación de estos jóvenes enfermeras y enfermeros interculturales, les recuerda que su atención debe ser siempre con amor y voluntad, sabiendo que en nuestras regiones los conocimientos de nuestros ancestros son puestos en prácticas. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica, a 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la costa caribe. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, como institución educativa y formadora de los recursos humanos y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del Caribe Nicaragüense, ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres, así como también en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución. Construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos desde nuestro modelo de educación. El movimiento estudiantil de Huracán se reunió con la Vicerrectoría del Recinto de Bluefields con el fin de articular la planificación 2022-2026 bajo el financiamiento de SAIS. Veamos a continuación. Como parte del fortalecimiento y acompañamiento en el quehacer institucional, en Huracán Recinto de Bluefield, el Movimiento Estudiantil y Vicerrectoría sostuvieron una reunión con el objetivo de llevar a cabo la planificación 2022-2026 bajo el financiamiento del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, SAIS. La Dirección de Bienestar Estudiantil, en coordinación con el Movimiento Estudiantil, estamos aquí reunidos en el recinto de Bluefields para realizar la planificación de los fondos SAIS 2022-2026. Este es con el nuevo sistema de integración que hay y la nueva forma de la planificación estratégica que será introducido también dentro del sistema. Entonces, estamos haciendo una proyección de cinco años. Hemos iniciado reunión conjunta entre la Vicerrectoría y los representantes estudiantiles, la Dirección de Bienestar Estudiantil, con el objetivo de poder crear y desarrollar acciones en conjunta para poder desarrollar esas actividades para y con los estudiantes, para nosotros es continuar el fortalecimiento con los estudiantes en su proceso de formación y que el objetivo fundamental es que los estudiantes sigan fortalecidos y que continúen aprendiendo, era porque recordemos que no solamente se aprende en las aulas de clase, sino hacia afuera. Entonces, son actividades que se están desarrollando para que en todos estos periodos, pues ellos continúen sus actividades fortalecidas. Y sobre todo, el acompañamiento que desde Vicerrectoría, desde Huracán Recinto Bluefield y todo el equipo estamos dando hacia nuestros estudiantes. Este nuevo periodo es la articulación de trabajo que se tiene que realizar desde las autoridades, pero también en coordinación con las autoridades y los dirigentes estudiantiles de cada uno de los territorios. Nosotros nos sentimos comprometidos para este nuevo proceso de fortalecimiento social, pero también institucional con las autoridades, de sacar adelante los recintos, pero también principalmente el recinto de Bluefield. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad universitaria y de la promoción en la cultura, debemos inculcarle valores y enseñar a nuestros jóvenes a no vivir en violencia. Basta ya de la violencia, a ser la niña y a la mujer. Esto es un callejón de despertar. Queremos pedir que debemos parar contra la violencia. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, stop la violencia contra todos nosotros. Esto es un callejón de despertar para todos. Por favor, déjame que Dios nos ayudara y nos guiara a estas cosas que estamos pasando. Debemos de ser protegidas, debemos de ser tratadas con amor. Nosotros las mujeres debemos de ser protegidas, queridas, pero eso no quiere decir que nos cataloguen como el sexo débil, ¿ok? Entonces, mi consejo es ya no más, no más maltrato, no más violencia y no más violación hacia nuestras mujeres y hacia nuestros niños, tanto niños como niños. All I got to send a message out for the young men and the men about the maltreating, about the women and the children. Stop the violence with men, with women and children. This is a message for all women and men who are out there listening to us. When God created women, He did it with the purpose to have another member on the earth, to be with the man. So, we were created to be loved, respected and cured that. Las mujeres, niñas y niños deben ser protegidos y respetados. Basta ya a toda forma de violencia contra ellos. Un saludo a nuestros amigos televidentes que nos ven en Bonanza a través del Canal 3, Tele Bonanza y en Suna a través del Canal 25, Suna Visión y en Rosita a través de Rosita Visión, Canal 7. Gracias por siempre estar pendientes de su revista. Do a proper hand wash by applying plenty swap and rubbing your hands, penetrating each pieces of your finger. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. En Bluefield se desarrolló el lanzamiento de actividades en conmemoración al Día de las Madres. Veamos a continuación. El Consejo Regional de Juventud Sandinista en la ciudad de Bluefield realiza el lanzamiento de actividades en conmemoración al Mes de las Madres. Estamos en el mes de mayo. Este mes de mayo nosotros celebramos Día de las Madres, ¿verdad? Por tanto, también convocamos a nuestras Madres de Héroes y Mártires que visitamos mensualmente con su paquetito que manda el Comandante y la Compañera Rosario. Por habernos dado esta personalidad especial que como Madres tenemos, ¿verdad? Los hijos. Hoy tenemos un convivio con Madres de Héroes y Mártires compartiendo experiencias y concursos. Esta actividad se dará en el municipio de Bluefield el 28 de mayo. Estará a cargo Promotoría Solidaria. También la Promotoría Solidaria tendrá una tarde recreativa familiar donde niñas y niños demostrarán el amor a mamá. Este va a ser en el municipio del Tortuguero en la fecha 22 de mayo a las 3 y 30 de la tarde. También Promotoría Solidaria tendrá cantada a mamá celebrando con mujeres de Casa Materna Regional June Beard. Esto en coordinación con el Movimiento Cultural Leonel Ruhama a las 10 de la mañana el 29 de mayo. ¿Qué es Salud Mental? Es la armonía entre nuestros deseos, habilidades y sentimientos frente a las demandas de la vida. En Huracán se cuenta con el Laboratorio Psicología. Si necesita atención en Salud Mental, conversa con nosotros. Búscanos los días lunes de 8 de la mañana a 9 y media de la mañana. O llámanos al número celular 8843 5717. We invite you to visit we at Huracán on Monday from 8 to 9.30 de la mañana. O call we to the number 8857 5317 to have our appointment. Invitamos a estudiantes y trabajadores de Huracán a visitarnos o agendar su cita. Y recuerde, es importante desarrollar el hábito de acudir a un profesional de la salud mental. Para encontrar orientaciones para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Continuamos con más. Como parte del fortalecimiento a los institutos y centros de Huracán Recinto Bluefields, desde Vicerrectoría en Cooperación Externa, se realizó una sesión de trabajo con el Instituto IREMADES, con el fin de conocer los proyectos que este ejecuta. Veamos a continuación. Como parte del acompañamiento hacia los diferentes institutos de Huracán Recinto Bluefield, desde la nueva Vicerrectoría en conjunto con Cooperación Externa, se llevó a cabo reunión con el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible IREMADES, con el objetivo de conocer los proyectos y avances que se ejecutan desde el mismo. Desde el área de Vicerrectoría hemos iniciado un proceso de conocimiento y acompañamiento a los diferentes institutos y áreas para dar el seguimiento y conocer el trabajo de manera muy cercana que ellos han venido desarrollando. Se presentó a la nueva Vicerrectora del recinto lo que son los proyectos que estamos ejecutando desde el IREMADES, los avances que hemos tenido hasta la fecha, tanto en la parte de actividades como en la parte de presupuestos, lo que hemos avanzado, los territorios donde estamos trabajando y todavía qué acciones tenemos pendientes a realizar. Bueno, ahorita tenemos cuatro proyectos que estamos ejecutando, dos en el territorio Aguantara y dos en el territorio, en el GTRK, en el territorio criol de Blufi. Específicamente son proyectos con actividades de conservación de biodiversidad. El proyecto más grande que tenemos es el proyecto de conservación del Tapir, que es un proyecto por tres años que estamos ejecutando. Y básicamente las acciones son encaminadas a la conservación, en la parte de educación ambiental, la parte de monitoreo y la parte de experimento. Consideramos que el trabajo que ha desarrollado, han desarrollado, ha sido muy bueno y por lo tanto que ellos y ellas tengan la seguridad que continuaremos en ese fortalecimiento de acompañamiento. Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios. Y así, evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Cuidarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuidado de los demás. De esta manera, llegamos a la parte final de su revista y les invito a que nos pueda acompañar la próxima semana a través de este mismo espacio. Estuvo con ustedes Jocelyn Flores. ¡Suscríbete al canal!